Vamos a hablar de ciencia con un científico y pico que se hizo desear... Mirá que lo venimos invitando... ¿Desde cuándo lo venimos invitando, Patricia? Fíjate así por... de hace como tres meses. Lo que pasa es, claro, si a vos la revista Nature te pone como uno de los dos científicos más importantes del mundo, ¿qué le das a Arbola a un programita de televisión que se llama Santuiseña? Pero bueno, diga que después de tres meses, por suerte, tenemos el placer de contar... Te dije que te iba a pasar la factura al aire, ¿no? Gonzalo Moratorio, un gustazo tenerte acá. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Y qué bien pegada esa, espérame. La sentito. Mirá que vos estás grande igual, ¿eh? Así de lejos cualquiera, cualquiera valiente, cualquiera se anima. No, felicitaciones por eso, que es un orgullo para todos, ¿no? Y por eso queríamos tenerte acá y sé que estabas absolutamente ocupado, como tiene que ser, ¿no? Priorizando la investigación científica en estos momentos. Hay una pregunta de cajón y a ver, explícanos si es que tenés una respuesta. ¿Por qué pasamos de ser los mejores de la clase a ser los peores de la clase? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Creo que hay una suma de factores que explican cómo terminamos, donde terminamos. Muchísimas cosas, la pérdida de percepción de riesgo. También esa espada tan engañosa, de doble filo, como puede significar la vacunación. El entender, por ejemplo, luego de este estudio y de números del Uruguay con las plataformas vacunales del Uruguay, el cual fue muy bueno, pero entender como una de las mayores conclusiones que lo sabíamos, que lo discutíamos, precisamente con Daniel Salinas la semana pasada en persona, el tener una dosis no significa absolutamente nada de lo que es la vacuna virus inactivado que utilizamos, la Sinovac. Y está bien que sea así, porque por eso es una formulación a dos dosis. El continuar, ni que hablar, por el camino de la apertura y de la movilidad, de alguna manera. Por supuesto hubieron frenos, y frenos que creo que fueron necesarios, por ejemplo a nivel de la enseñanza y demás, pero que también hay que pensarlos mucho. ¿Pero hubo frenos que no se aplicaron y que debieron haberse aplicado entonces? Y yo creo que sí. Yo creo que en Uruguay... No, yo lo que creo es que nosotros, como comunidad científica y también médicos y demás, tuvimos el tiempo y también tuvimos el espacio para poder decir todo lo que iba a acontecer. En mi caso, en lo particular, la llegada de las variantes, otra de las explicaciones de cómo cambia, más allá de que la epidemia en el país empieza a descontrolarse y termina en el estado en el que está, las variantes juegan a algunas de estas, acelerando ese ritmo. Eso lo veníamos diciendo hace meses y generando las herramientas para entender por dónde entraba, cuántas habían sido las introducciones, con qué velocidad se propagaba. E igual no tomamos medidas que de alguna manera fueran focalizadas en el impacto de la dinámica. ¿Pero de qué medidas concretas me estás hablando? Yo creo que específicamente, ¿qué medidas? ¿Se debió haber hecho esto y no se hizo? Específicamente. Por ejemplo, si separamos las medidas, pero esto es como opinión personal. Siendo tranquilo cuando hablamos de virus, hablamos... Por ejemplo, si pensamos en el transporte, claramente hay un porcentaje muy alto de los contagios que se dan en el transporte público y nada más, eso se puede resolver de dos maneras. Reduciendo el aforo e incrementando, por ejemplo, lo que es la frecuencia en las horas pico. Y además, a medida que pasó la pandemia, existen diferentes instrumentos que creo que no los hemos utilizado como, por ejemplo, controlar cuán viciado está el aire, midiendo, por ejemplo, el CO2, que son dispositivos bastante más accesibles que lo que permite hacer un equipo que directamente filtra y purifica el aire combatiendo al virus. Estos dispositivos son de fácil incorporación, no solo en transporte, en comercios, en escuelas, para poder claramente entender que a cierto nivel hay que regular. El utilizar un algoritmo, un algoritmo para que la audiencia entienda, el utilizar una estrategia en donde la salida de los vacunados con dos dosis, con una dosis, esté regulada. El animarse a endeudarse por un tiempo acotado para no después pagar mucho más. ¿Qué es eso de la salida de los vacunados? Bueno, básicamente quiero decir que nosotros podíamos prever y seguir gran parte de la población que tenía una dosis, que tenía dos dosis, e ir abriendo este apoyo económico de muchos sectores, así como la encuesta del programa de hoy, ¿no? Que dijeron, sí, me quedo tres semanas en casa, pero de alguna manera me aseguran que voy a tener mi salario. Podría haber sido de forma gradual y escalonada, enfocándose en la población que había que guardar mientras esperaba los 14 días de la segunda dosis, porque claramente hay una gran diferencia entre vacunación e inmunización, y ahí ir abriendo como la canilla de determinados sectores de la población que ya tenían las dos dosis, interaccionando con aquellos... Estás partiendo de la premisa de que hubiera cierto confinamiento entonces y después ir abriendo a medida que había una inmunización. Además del transporte, ¿qué otra cosa se podría haber vigilado más, cerrado más? ¿Alguna cosa más que te ocurra, moratorio? No, claramente es muy claro todo lo que genera movilidad, ¿no? Y lo sabemos. Si miramos, por ejemplo, lo que es, podemos tomar este tipo de medidas en función de lo que son las escuelas, lo que es UTU, lo que es Liceo, y se ha tomado, podemos llevar estas medidas también a lo que son los comercios, y también algo de eso se ha hecho. No podemos ratificar estas medidas para todo lo que es los trámites públicos. Estas medidas tienen un universo grande en donde podemos ir repasándolas y muchas veces están en informes que hicimos. Sí, pero vos sabés que el gobierno deliberadamente no estuvo dispuesto a afectar a la población en el bolsillo. Porque eso también entiende que son vidas humanas, y por eso, considerando que obviamente hay un riesgo, y vos mirás, bueno, se está pagando ese precio, de la otra forma también se estaría pagando un precio si vos a la gente, sobre todo a la población más vulnerable, le decís, te tenés que quedar en tu casa hasta que no estés inmunizado. Y yo sé que ustedes ahí no se meten, porque no es lo de ustedes, y entienden que el gobierno es el que tiene que gobernar, en definitiva jugándosele a, según sus criterios. Eso lo dice Rady, lo decís vos, estás hablando de punto de vista científico. Pero entendés que el Poder Ejecutivo también tiene en cuenta esas otras perillas, como les llamaba el propio de la calle, ¿no? La pregunta es, ¿hasta dónde estas perillas iban a ocasionar un impacto? El impacto de la vida y lo que cuesta la vida lo tenemos todos claro, y es ese al que hay que aferrarse. Pero si vamos a ser claramente fríos, por llamarlo de alguna manera, o calculadores, ¿cuál es el impacto de apoyar fuerte económicamente a sectores por un tiempo acotado, en vez del escenario que hoy tenemos, y no haberlo hecho de manera sostenida y fuerte, pero sí en manera prolongada en el tiempo, ver el impacto económico que todo esto va a tener. Y con el escenario que hay hoy, con las medidas que están planteadas, con el comportamiento de la gente que está demostrando en la vida cotidiana, ¿cuál es el escenario futuro que observás en el corto plazo o en el mediano plazo? ¿Qué es lo que se ve del comportamiento de la gente, de las acciones del gobierno, y cómo está propagando ese virus? ¿A qué nos tenemos que preparar? Más de esto, claramente más de esto. Ahora, seguramente... ¿Pero qué más? ¿En qué magnitud? Y esperemos que sea una magnitud, que la podamos controlar de forma relativa, pero creo que existe la posibilidad eventual de llegar a lugares que no queríamos llegar, y palabras que sabemos que hay necos de col... Eso es lo que crees. Y está siendo cautivo, está siendo controlado en el escenario. ¿Qué es lo que te dan los números? ¿Qué es lo que te da el comportamiento? Mirá, y te lo voy a mostrar con una gráfica. Poneme la gráfica de las camas ocupadas. Bueno, eso habla de Israel y de Chile. Ahí estamos viendo la situación de Uruguay, la de Chile y la de Israel comparado. Y ahora estamos viendo esta, que es la de las camas de los CTI. Fíjense, creo que es bastante fácil de visualizar. La línea blanca marca esa ocupación de camas de CTI, se dispara, obviamente, después empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, pero ahora, en los últimos días, vuelve a repuntar, se quiebra la tendencia. Una tendencia que uno atribuía a la vacunación. De hecho, la otra línea, esa línea amarilla-verde que uno ve, como esa curva, va aumentando porque está representando la velocidad de crecimiento de los casos positivos. Aumentaron, 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 después se mesetearon. Ahora, la pregunta de la mano con lo que te decía Pablo. Básicamente, Sí, mostremos la área y analizamos. Pusiste en gráficas lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Pusiste en figuras lo que estamos diciendo. Si vamos a la primer gráfica, Pongámosla, por favor, al aire. Me interesa ver, sobre todo en esta de... No sé si querés hablar de la de... Exacto. Esta querés hablar, la que está en la comparación de los países. Acá hay tres escenarios completamente distintos en cuanto al manejo de la movilidad de las poblaciones, sean Israel, Chile y Uruguay, ¿no es verdad? Si estoy correcto, si es lo que puedo ver viendo acá. Sí, sí, sí. Hay tres escenarios diferentes. El primero es el de Israel, que protege absolutamente la vacunación, bloquea la entrada del virus mediante un confinamiento estricto, más vacunación vaciva, está lo que puede verse en el pico de Israel. Sí, Israel es la que está en verde, como vemos en pantalla, ¿no? Israel en verde, después de haber alcanzado un pico ahí tan alto, luego se desploma y eso tiene todo que ver con la vacunación de Pfizer, ¿no? En el caso de Chile... Déjame... Es más bajo, pero sí, dale, sí. Y déjame agregarte algo. Ese pico que ves ahí de Israel en enero también tiene un cambio, un aceleramiento dado al ingreso de lo que es la variante británica en territorio malí. O sea, que son cosas que nosotros vimos acá también cuando venía la P1. Claro. Ahora, este dato es importante. No sé si podemos, Miguel, si me puedo mostrar. Pero acá estamos hablando del porcentaje de vacunación que tuvo Israel en el momento donde empezó a desplomarse, ¿no? Y orilla el treinta y pico por ciento. Pero claro, está vacunado con Pfizer, ¿no? En el caso de Chile, hay como un descenso, tiene mucho más Sinovac que nosotros, porcentualmente, Chile, ¿no? Y bueno, y ahora la pregunta de nosotros, con ese pico, a medida que avance la vacunación, ¿no es de esperar que entonces empiece a caer esa gráfica? Sí, es de esperar, pero todavía nos encontramos en un momento en donde hay un porcentaje significativo de la población sin vacuna. Y todavía nos encontramos en un momento en donde un porcentaje también importante de la población, de gente mucho más joven, está siendo considerada y está el plan B, o sea, está el plan siendo preparado, pero es relativamente corto en el tiempo los números que tenemos. Por ejemplo, 3.500 personas en los Estados Unidos en una franja de 12 a 17 años y ver la eficacia y la seguridad de alguna de estas vacunas. En este caso estoy hablando de una RNA. Hay un montón de factores. Por otro lado, comparando esos escenarios, si pensamos en Chile, en Chile hubo también confinamientos estrictos que fueron de alguna manera en secciones o en distritos, por llamarlos, está la idiosincrasia de la población y llegamos al Uruguay en donde nunca hubo. Pero después hay un tercer componente analizando los tres comportamientos que todavía no lo dijimos. Y es que Israel vacuna con una plataforma, con Pfizer, que para hacer una analogía es un auto que puede ir de 0 a 100 en pocos segundos, mientras que los otros autos que estamos utilizando nosotros necesitan mucho más carretera para despegar. Y es ahí en donde me parece súper interesante poder creer en números de ese universo de 800.000 personas, si de 700.000 personas ya con las dos dosis y 14 días, solo 5.000 fueron positivas para SARS-CoV-2. Y de esas 5.019 entraron al CTI y de esas 19 murieron nueve. Y para Pfizer, de 150.000 vacunadas, 691 fueron positivas para SARS-CoV-2. Al CTI entró una y murieron ocho. Esto también puede explicarse por la franja de edad a la cual se la vacunó con Pfizer. Ahora, teniendo esta situación, ese racionamiento que explicabas antes, entonces sería una buena medida a partir de mañana que pudieran salir a trabajar ese millón de vacunados con dos dosis y que los demás se quedaran en casa hasta que cumplieran la vacunación total y la inmunización. ¿Sería posible? ¿Sería una propuesta viable? Con las políticas sociales y económicas que conlleva tomar ese tipo de decisiones, sería una... Y me la juego. Sería una excelente propuesta, creo que sí. Sí. Claro, el tema es que hasta ahora, y ya se saben, dudo que el gobierno opte por eso. De nuevo, ¿no? Porque también está el bolsillo, la fuente de trabajo, la economía y lo que pretende preservar. Sí. Una pregunta que yo te quiero hacer y que tiene que ver con una noticia que salió en las últimas horas, pero me manifestaron la preocupación laboratorios y prestadores de salud. El famoso test de antígenos, ¿no? Porque teníamos el hisopado PCR, después se armó el cuello de botella, aparte es lo tuyo, ¿no? Y ahora el antígeno es mucho más rápido, es más económico también. Pero lo que yo tengo entendido y tengo delante los protocolos del Ministerio de Salud Pública, es que si bien en principio se hablaba de que el antígeno estaba indicado para los casos sintomáticos, también se está aplicando para los asintomáticos, o sea, pacientes que no tienen síntomas, y queda criterio del prestador de salud. Hay algunas instituciones que dicen, bueno, si después le hacemos el segundo antígeno y da negativo, queda en libertad. Y sin embargo hay otras instituciones que dicen, no, si le dio negativo vamos a hacer un PCR para confirmar que efectivamente... Ese sería el algoritmo. Está. Vos sos consciente de que esto está pasando, ¿no? En distintas... Bueno, no que está pasando a esa escala de que en alguien asintomático que claramente tiene un contacto positivo confirmado, luego de un negativo antígeno, se le repite otro antígeno y no se le vaya directo a una PCR que sabemos que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Se está haciendo y en algunos casos sin ir al PCR. ¿Qué me decís vos? Y bueno, yo no estoy de acuerdo si es el algoritmo que se está llevando a cabo. Para explicarlo fácil, a ver, la validez del antígeno, de acuerdo a la academia y a los estudios internacionales, básicamente es cuando estamos hablando de alguien que tiene síntomas. La validez del antígeno es cuando estamos hablando de alguien que tiene síntomas, pero también es más que válido cuando el contacto está confirmado y el test da positivo. ¿Se entiende? Claro, si da positivo sí, obvio. Pero si da negativo... Si da negativo, yo me movería a hacer una PCR si está más que confirmado el contacto. Ni que hablar. Bien. No sé si le queda algo, porque se nos fue el tiempo. La última es la presencialidad en la educación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque viste que el GATS ha ido aprendiendo todo el mundo, y ha ido cambiando su postura. ¿Vos sos partidario de volver a la presencialidad en la educación, en función de lo que está pasando hoy? No de forma... ¿Ah? No de forma total. No de forma total. Bueno, lo que se está haciendo ahora, entonces. En el... Sí. Intentar... Hay que pensar que cuando nosotros tenemos estos datos que de alguna manera son... Lo vamos a poder proyectar mejor en unas dos semanas. Lo que vemos hoy. Si vos terminás con la segunda gráfica que pusiste hoy, las dos gráficas, sea el acumulado de casos o la ocupación de camas, muestran una tendencia. Sí, ahí vemos. Entonces, es preocupante. ¿Cómo al final sube la ocupación de camas de CTI? Sube, ¿no? La velocidad de coronavirus, que es la otra, la que está en verde y amarillo, tiene una colita donde empieza a ascender. Y, bueno, la gran pregunta es cómo sigue esta película, ¿verdad? La gran pregunta... La gran pregunta es cómo sigue la posible respuesta o el posible final es que sin cambios va a seguir en ascenso, ya que la velocidad, como lo hemos dicho varias veces, inclusive lo discutimos un poco detrás de cámaras, ¿no? ¿Cuántas veces los mismos mensajes se repiten y son nada más los interlocutores o hasta haber hecho de alguna manera llegar a rabia y decir, bueno, basta y pongo esto. Pero la velocidad del virus no es comparable con la velocidad de la campaña de vacunación de la cual hay que estar extremadamente orgulloso. Está claro. Y la cual es un éxito y es la salida. Claramente es la salida. Está claro. Ahora hay que ayudar. Claro, la salida es... Se sabe que en algún momento vamos a salir de esto. El tema es cuándo y a qué precio. Y eso es lo que vos estás subrayando. Y que posiblemente los números que necesitemos para generar la inmunidad colectiva o un estado en donde el virus claramente sea muy, muy difícil que circule hacia esas personas que todavía no están completamente inmunizados, esos números seguramente sean mayores a los que mostró Israel con un 55% de su población o demás, dada la velocidad de nuestra vacuna. Que sea lenta no quiere decir que no sea muy buena. El auto chino no es tan bueno como el de Pfizer. Es más lento, básicamente. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por estos minutos. Volvemos a estar en contacto en cualquier momento. Un gusto.